El nuevo nido de amor de Kibans Tatlitug y su esposa Basak Disser, el gesto de Kibanka su esposa. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar. Eres un fan. Si te suscribes a mi canal y me apoyas y te gustan mis videos, me encantaría que te gustaran mis videos antes de pasar al video. Estoy esperando tus comentarios. Como sabes, Kibans Tatlitug compartió una foto de él reuniéndose. Con el nombre legendario Fat y Terim las redes sociales se convirtieron en un incendio. Las sinceras palabras de Kibans Tatlitug a Fat y Terim llamaron la atención. Las reacciones al compartir de Kibans Tatlitug, quien dijo, soy un fanático y un paciente, de Fat y Terim, y las reacciones son muy sorprendentes. Kibans Tatlitug, de 39 años, conocido por ser un fanático del Galatasaray, compartió la alegría de reunirse con Fat y Terim con sus seguidores. Tatlitug, quien antes tenía una amistad cercana con Wesley Sneijder de Galatasaray, estaba al lado del legendario nombre de Galatasaray, Fat y Terim, esta vez. Se habló mucho de compartir en las redes sociales. Dos residentes de Adana conmocionaron al mundo con su pose. Se reveló la razón por la que conocieron al legendario nombre del fútbol turco, Fat y Terim, y al jugador Kibans Tatlitug. Se supo que los dos estaban negociando por la mansión en Bodrum. El trato de la mansión entre Fat y Terim y Kibans Tatlitug fue asombroso. Terim compartió el cuadro desde su cuenta de redes sociales antes de reunirse. Los seguidores comentaron, la gente de Adana hizo un lío. Según las noticias del calendario, Fat y Terim y Kibans Tatlitug fueron al hotel bebé Kenung yate el día anterior. Después de cenar, la pareja comenzó a negociar la mansión de Terim en Bodrum. Terim dijo que hubo personas que le dieron 15 millones de dólares a su mansión y agregó que el número que él quería era 18 millones de dólares. Por otro lado, Kibans Tatlitug y su esposa Basak Dyser viven con su hijo Kurt F. en Kemmer Country Kutu Kebler. La pareja abrió las puertas de la magnífica casa de Kemmerburgaz a una revista especial. Las elecciones de decoración de la villa de tres plantas pertenecen a Basak Dyser, y dominan los tonos nude y beige. Basak Dyser, quien dijo que quería un ambiente cálido que brindara alegría y paz, dijo en su entrevista, mis opciones de accesorios para la decoración fueron piezas de arte pop divertidas, coloridas y llamativas. Siempre ha sido nuestro sueño vivir en una casa forestal ya que anhelamos el verde, la naturaleza y la serenidad. Digamos buena suerte. Hemos llegado al final del vídeo. Amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.